No lo sé Ahí hay un ganchito Me veo toda menos un horete Hermosa, me debo de ver aquí tirada en el piso Aquí, debió haber ido por aquí Pinchar esta chapa ¿Por qué le daban la recreación? No, pero ya regresó al registro ¿Ya vieron acá? No, 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 no Me gustaban nada más Ya lo encontré Está aplastado Ya lo encontré La toalla, guarden todo Están grabando